Música ¡Algo viento! Manejando por la noche en mi troqueta Una bella dama a mi lado siempre está Quemando llantanme ven Disfruto la vida bien No me afecta la cintura siempre ahí está El círculo mantengo cerrado por mentar Con los compás pescando Vidas buenas pecando A lo lejos se ven llegando caranas Llegan trocas altas y también entumbadas Con los rejas cerros Retumbando con los dos Habitan que estado calomando Con el de arriba siempre agradecido estoy California me voy a proletear Mi casa es mi casa donde me voy a dar Esto es por los labores A lo lejos A lo lejos Firme con los firmes saben que no hay que rajar La vida da vuelta si hay que saberla jugar Voy por todo no hay freno Con un brote despegó Aprendí de las calles de un café a la escuela Preferí los billetes ahorita no sobrar Me los gasto en un rato Vuelvéndole pa'l banco Un zancudas en el pecho me cargo La bendición de mi madre siempre tengo Me retiro llanta voy a quemar En mi trota pisándole al gas Y hay que seguir quemando llantita viejo La bendición de mi madre